Sí, sí. Y bueno, qué ruido se oye. Pues afuera. Ah, qué miedo. Vamos con, ah, con Frida Sofía, que resulta que, pues también la tía TV Notas dice el día de hoy que Frida Sofía se está vendiendo. Eso es literal lo que publican y es que al parecer luego de la tormenta, luego de sus declaraciones ante Gustavo Adolfo Infante en una entrevista y de todo lo que desencadenó este problema y que hay un distanciamiento por todos conocido con su familia materna y principalmente con su mamá Alejandra Guzmán. Pues según lo que dicen, parece que Alejandra Guzmán está buscando reconciliarse, reconciliarse con su hija Frida Sofía, que Frida la tiene bloqueada de sus redes. Ale ha tratado de mandarle mensajes por medio de amigos y familiares para hacerle saber, para hacerle saber que quiere hablar con ella. Según lo que dicen, quieren que ambas reconozcan que la han regado, que se perdonen y que empiecen desde cero. Que si ya tuvo una respuesta de Frida, dice la revista TV Notas, sí. Ella se enteró de que su mamá la busca y le mandó a decir que si quiere arreglar las cosas, el acercamiento solo se dará si su abuelo cumple con sus condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Según dice TV Notas, que mira, siempre se dice que TV Notas miente, que no sé qué, pero al paso del tiempo, las noticias de TV Notas siempre se confirman, ¿no? Sí. Nada más que se confirman aderezadas de dulzura y de bondad, ¿sí me entiendes? Totalmente olvidadas. Ah, se están divorciando porque le puso el cuerno, dice TV Notas. Cuatro días después, estamos divorciándonos en buenos términos, nos amamos, nos seguimos queriendo, pero se está confirmando, ¿no? Solo lo endulzan, ¿no? Le ponen mucho caramelo para que se vea bonito. Entonces, TV Notas dice que Frida está pidiendo una compensación de 300 mil dólares, el equivalente a 6 millones de pesos, por reparación de daños, un pago mensual de 6 mil dólares, que son 120 mil pesos. Aunque no sé por cuántos meses, dice la fuente, pero si por ella fuera, sería vitalicio. Además de un departamento en una exclusiva zona de Miami, es que ya tiene, ¿no? Departamento, según yo. Y una camioneta de un modelo más reciente que la que tiene, ¿va? TV Notas dice que esas son las cosas que solicita Frida Sofía para reconciliarse públicamente y en lo privado con Alejandra Guzmán. Dicen aquí, y eso, ¿para qué le preguntan? Todo esto sería para que se dé un acercamiento entre ellas y que ofrecerá una disculpa pública, ¿ok? O sea, Frida saldría a ofrecer una disculpa pública. Pero no, Frida dijo que ella ni de loca ofrece una disculpa pública. Pues mira. En la misma revista dice. Ajá, pero al mismo tiempo también se dice que Alejandra es la única que puede negociar estas, eh, estas cuestiones económicas, porque aseguran, pues, Enrique Guzmán no tiene, no tiene para pagar eso. Eso es lo que dice TV Notas. Es delicadísimo, producer. Delicadísimo todo este tema porque llevamos meses hablando de, y creo que lo que menos se había mencionado hasta este momento era el dinero. Pues es que la misma Frida había dicho en las últimas entrevistas que el, o sea, que el dinero no paga lo que le hicieron, ¿no? Ajá. Lo que le hizo el abuelo supuestamente, dice ella. Entonces, pues, esto cambia totalmente la versión de Frida. Cambia por completo, ¿no? Además, ella, pues, se supone que también creo que tiene una buena relación con este... Con su papá. Con TV Notas, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que, ¿quién será esta famosa fuente? ¿Quién será esta persona que abrió, abrió la boca y decidió? Por lo visto no le cae bien Frida, ¿no? Bueno, eso es lo que percibo. Pues yo digo que TV Notas no tiene amigos, tiene notas que dan y que no dan, ¿no? Y entre más escandalosa, mejor entonces ahí. Mira, dice Leticia García. Ya Frida Sofía desmintió esa información e inclusive esta semana va a ser una conferencia de prensa. Los abogados de Frida. ¿Ok? ¿Y en dónde lo desmintió? Voy a su Instagram. Hotel Sábalos dice. Producer, ¿estudias en la Universidad de Sonora? Fíjate que estudié en la Universidad de Sonora por poco tiempo, un año. No me gradué. En internet de las cosas hay una foto tuya con tu biografía. ¿En serio? No creo. No creo. No creo porque no terminé. Creo que debe ser la otra persona que también es del norte y que se llama igual. Pues sí. Y pero bueno, ¿de qué año? Pues no sé. Bueno, lo voy a buscar pero no creo porque yo nada más estuve un año en la Universidad de Sonora, gran universidad de mi tierra. Nicole dice falso, a Frida no le importa el dinero, la quieren hundir, eso dicen los abogados que es falsa la noticia. Producer, ¿cuándo es su cumpleaños? Dice Camila. 25 de enero, próximo año. No, Lalo, te equivocaste de Jesús, no estudió ciencias de la comunicación, dice. No, no estudié ciencias de la comunicación, estudié comercio internacional. Exacto. Sí. Entonces ahí hay un dato. No, no hay nada de Frida en su Instagram por lo menos. Ajá, ¿en las historias? En las historias, vamos a las historias. Porque siempre usa las historias como para desmentirlo, ¿no? Ajá. Pues bueno, delicado tema, definitivamente delicado tema, este, y que insisto, hasta este día pues solo se había hablado de otro tipo de solución y no de lo económico como tal, ¿no? Se contradice totalmente a lo que venía diciendo Frida, vamos a ver quién tiene la razón. Dice Rey Fernández, parece que sería obvio que Frida quiere pedir dinero, que lo desmintió en Suelta la Sopa. Ah, en Suelta la Sopa, ok. En Suelta la Sopa. Ahí está. Ahí está.